Están presentes con la fuerza pública, ejército ecuatoriano, con la presencia del Departamento de Control Territorial, comisaría, para realizar el ordenamiento de este sector. Específicamente, tenemos conocimiento, o ha llegado a conocimiento de las autoridades, de que tenemos bodegas que están funcionando sin los permisos correspondientes. Entonces se ha socializado con los propietarios de estas bodegas, manifestándoles la posibilidad de que ellos ingresen a los espacios que se tienen disponibles dentro del Mercado 2 y se está procediendo a las clausuras, a la suspensión o, en el caso de que amerite, pues a firmar las actas de compromiso para el no expendio de esta forma. Esto es con el fin de nosotros garantizar la seguridad de las personas, garantizar de que los productos estén correctamente manejados y sobre todo el ordenamiento territorial que debemos tener dentro del Cantón y específicamente dentro de esta zona. Hasta el momento hemos suspendido dos locales suspendidos con clausura y a la par han sido notificados a sí mismos dos locales, que ese era el objetivo de esta planificación. En diferentes sectores del Cantón, nosotros hemos estado trabajando, en Bahía Río, en la zona de la Alajuela, se realizan siempre estos controles y a pesar de que ya no está vigente el estado de excepción, continuamos nosotros trabajando en territorio conjuntamente con las fuerzas auxiliares o con las fuerzas de apoyo de la seguridad. Más que nada no ha habido desmanes, no ha habido faltas de respeto, se ha llevado un operativo con total normalidad, con la comprensión de la ciudadanía porque se le está dando las opciones para que Portomercado los habilite dentro de los espacios que tiene previsto para el efecto. Están previstos los espacios y esos son los que van a ser ocupados por los comerciantes y se logra obviamente el ordenamiento de los espacios tal y cual usted lo está viendo, Yuri.